Y al de mí Cristian, Iowa! Y al de mí Cristian, Y al de mí Cristian, Iowa! Y al de mí Cristian, Iowa! Antes de leerle mi propuesta, tenía mucha, tiene mucha razón Irmita lo que dice. Yo creo que es fundamental ahorita en estos momentos que vivimos una crisis de valores, el darle a la cultura el valor que se merece. Es muy importante ahorita apoyar la cultura, el deporte, la educación y yo lo vengo diciendo en todos los eventos que voy, en todas las entrevistas que tengo. Por eso hoy quiero leerles la propuesta que yo tengo. Desde la Presidencia Municipal de Cajene, emprenderemos un intenso proyecto cultural que tiene como base la participación de grupos culturales, promotores, artistas en lo individual, instituciones de gobierno y universitarias, unidos todos por el mismo objetivo. Hacer de la cultura una actividad permanente y enriquecedora que difunda los valores indispensables para fortalecer el orden, la seguridad, el desarrollo humano de nuestra población, particularmente de los sectores infantil y juvenil que demandan de manera urgente mejores opciones en este campo. Para alcanzar esta meta, propongo a ustedes un proyecto cultural que tendría los siguientes ejes de acción. Otornar autonomía a la Dirección de Cultura Municipal para que no dependa de otras instancias administrativas y pueda aplicar sus recursos físicos, humanos y económicos de acuerdo a sus necesidades. Designar a la persona, y es que lo que decía mi amiga, a ver qué te parece, designar a la persona que encabece esta dirección tras una consulta directa a los sectores representativos del sector cultural de Catiello. Es urgente dignificar esta área desligándola desde los favores personales o compromisos con grupos políticos. Quien la encabece debe de ser una persona ligada al quehacer cultural, no a los intereses partidistas. Integrar un consejo cultural en la que participarían el ayuntamiento, las universidades locales, que cuentan con un gran programa cultural del mundo, instituciones públicas y organizaciones civiles con trayectoria en el campo de la cultura. Sus representantes tendrán voz y voto en la toma de decisiones más importantes. El objetivo general de este consejo será el emprendimiento de proyectos conjuntos con el fin de optimizar recursos, ampliar la difusión de los eventos y su impacto en la comunidad, así como gestionar vejas. A grandes rasgos, estos son los ejes culturales de la política cultural que emprenderemos en la administración 2015-2018. es un proyecto que deberá enriquecerse con las sugerencias y aportaciones que haga cada uno de ustedes, pero lo que sí es muy importante y que quiero descartarlo, que la cultura será una dirección general independiente. Muchas gracias. So I've come to Mexico because I think it's time to...